¿Por qué no querías La Pampa, vos? Dice que tiene vergüenza No, la cara la vamos a tratar muy bien y no se va a querer ir La Pampa, digále A ver los dueños Espera, 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 toma Hola Hola, hola, ¿cómo le vas? Jorge Saldarriaga de Radio Nacional La Pampa, la saluda Hola, querido, muchísimo gusto Hola, el gusto es nuestro, ahí nos dice a ver que usted no quiere venir a La Pampa Lo estamos invitando y que usted no quiere venir No, ¿cómo no voy a querer ir? Simplemente que me tomaron de sorpresa Yo me tengo que organizar, nada más que... Bueno, va a tener tiempo, va a tener tiempo para organizar ¿Cómo no? Con mucho gusto, ¿cómo no voy a querer ir? Bueno, ahí le habló maravillas de usted Bueno, gracias, no sé si me las merezco ¿Qué fue eso? Yo te podría hablar maravillas de... Bueno Mira, yo, si Dios quiere, el 27 de abril cumplimos 36 años de casado ¡Qué lindo! Este... y bueno, es un amor que nació rápido y lo concretamos en 11 meses, nos casamos y tenemos tres hijos maravillosos, tres nietas Y bueno, ha sido y es un padre ejemplar, un hombre dedicado plenamente a su familia, a sus hijos sobre todo Él se ha esforzado todo lo humanamente posible, como todo buen padre, ¿no es cierto? Para darle a sus hijos estudio, una tranquilidad económica, porque los ha apuntalado y los sigue apuntalando Y bueno, es como tiene que ser un padre, ¿no? Acompañar ahora Bueno, Nora, nosotros queríamos homenajearlo desde aquí, de Radio Nacional Santa Rosa Y como usted ha sido parte principal también de su vida, mandarle un cariño a usted también Gracias, querido Yo les agradezco enormemente que se acuerden de mi esposo, que ha sido en cierto momento una figura en el boxeo importante Yo estoy orgullosa porque tiene ganada dos medallas olímpicas y es un hombre que realmente se habla poco Pero es como dijo una vez Bernardo Neustadt, no es noticia el avión que llega, es noticia el que se cae En este caso yo por eso les agradezco enormemente que haya reivindicado un poquito la figura de mi esposo Le mando un beso, Nora Gracias, querido, un cariño grande para toda la pampa Muy amable, muy amable Sí, seguimos con Abel, lo despedimos a Abel también Bueno, cómo no, ya te lo paso y muchísimas gracias Gracias a todos, Nora, Oscar Salva Gracias, gracias, querido Bueno, vamos cerrando Sí, te escucho, campeón Abel, vamos cerrando la nota porque se nos ha ido el tiempo con la promesa de estar en contacto Para que ustedes estén aquí en la provincia de La Pampa Y desde ya agradecerle, mandarle un fuerte abrazo Y queríamos rendirle un homenaje también desde el interior a una de las glorias del boxeo argentino Gracias, no se olvide de invitarme y vaya a La Pampa, ¿eh? No, no quédese tranquilo que lo vamos a traer ¿Eh? No, no quédese tranquilo que lo vamos a traer No hay cosa que después diga que no puede venir, ¿eh? ¿Eh? No va a hacer cosa que diga que no puede venir Yo les prometo que lleve mi empresa y me voy a La Pampa invitado por ustedes Un abrazo a ellos Si quieren quedarnos en una glicia de boxeo, si quieren quedarnos en una ciudad deportiva, si quieren quedarnos con los chicos Vamos a hacer banderas para que vengan todos Bueno, macarudo Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, campeón. A ver, ya campeón. A ver, Laudonio, bueno, un muchacho que nos hemos dado, de verdad, que da gusto, ¿no? Dijo cosas muy interesantes, ¿no? Muy, pero muy interesantes, como por ejemplo, después de la experiencia. Es decir, que a algunos de los, de la gente del boxeo, no les gusta raro, dice Laudonio, ¿no? Que el boxeo no es deporte, sí, sino que es un espectáculo. Y que es malo que te peguen en la cara, es malo que te peguen en el oído, es malo que te rompan los dientes. Es un señor que comenzó a boxear a los nueve años, por necesidad, por algunas monedas, que dejó de boxear a los veinticinco, que comenzó a estudiar a esa edad, que se abrió carrera, se abrió camino haciendo la primaria, la secundaria, y se recibió de profesor de dotación física. Es decir, una empresa que está dedicada al boxeo, pero que hizo en los mástiles del mundo la bandera argentina, y bueno, hoy lo puede contar y es ejemplo de vida dentro del deporte. Además, Jorge, treinta y seis años de casado, no es poca cosa, ¿no? Lo menciona. Claro, porque yo digo muchas veces que los boxeadores, cuando agarran una plata fuerte, cambian la propiedad de la otra esposa. Exactamente. Lo quería agregar, Jorge, cuando decía que Laudonio dijo que el boxeo no es deporte, y el que mantenía eso, un ex periodista, y que hoy ya no está con nosotros, Alfredo de Almiro Tárvara. Siempre repetía que el boxeo no era deporte. Era un espectáculo, una manera de enfocar, se puede sentir o se puede estar de acuerdo, ¿no? Pero, bueno, nos hicimos dado un gustazo. Estamos en el final, ya viene el flaco de Alian Armaso, la ronda y palacio para cerrar esta... Me dio la licencia del boxeador. Claro. Y los magos se cuidaron de los pies, y mentalmente estaba bien también, ¿eh? Sí. Pero se enfermó, y vos sabés que la vida no es nuestra, de Dios. Claro, claro. Cuando usted llama Chivita, usted me ha dicho, ¿sí? Sí. A ver, bueno, no sé, nos salga el tiempo prácticamente con ustedes, realmente tendríamos que tener un programa... Bueno, invíteme a mí a La Pampa, ¿eh? Bueno, ya está contando, yo me comprometo que antes de que finalice el 2003, lo vamos a tener por aquí, y vamos a hacer un programa especial, y lo vamos a presentar a la gente, y voy a subir, y voy a pelear con ustedes. No, no peleamos, vamos a boxear. Vamos a boxear. A darnos cuenta que el boxeo también puede ser reporte. Jamás me puse guantes, a ver. No, no, pero es lindo, es lindo porque los pasos laterales, la cintura, el listeo, el llanto, el fin, es una rima el boxeo. Es lindo, es lindo. A ver, usted habló de su esposa muy bien, y me encanta que lo haya mencionado. No, 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 no tengo esposa. ¿En hora? Tengo una mujer fuera de serie. Bueno, es... Que no existe en la Argentina. Bueno. Pero ella no quiere ir a La Pampa. Pero es... No. 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 Gracias.